El 21 de octubre de 2021, esta moneda alcanzó su precio más alto llegando a los $66,000 dólares. Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Echos del Español. Antes que nada, quiero agradecerles mucho por estar aquí y escucharme hoy. Me alegra saber que eligieron este podcast para su proceso de aprendizaje del español. Espero este episodio les permita afinar su oído y ampliar su vocabulario. El clima en Bogotá está helado hoy. Cuando digo que está helado, significa que hace mucho frío. Bien, como mencioné en el episodio anterior, este será sobre las criptomonedas. ¿Pueden reemplazar las criptomonedas al dinero físico? Quédense para descubrirlo. Primero, es importante entender qué es una criptomoneda, ¿verdad? No podemos hablar del futuro de estas sin saber a qué nos referimos, sobre qué estamos hablando. Entonces, para no hacerlo difícil, una criptomoneda, en resumen, es un tipo de dinero digital gestionado por una red de computadoras descentralizadas. Decir que algo es descentralizado significa que el poder de eso está repartido, distribuido. Entonces, una criptomoneda es digital, no física. No la podemos guardar en una billetera o en el bolsillo. También es un medio de intercambio. Por ejemplo, puedo darte 5 criptomonedas a cambio de un helado. Además, está gestionada por una red de computadoras descentralizadas. Lo que significa que las transacciones no se pueden rastrear o ubicar fácilmente. Suena bien, ¿verdad? Una moneda que puedo guardar digitalmente de forma segura y usar para comprar casi cualquier cosa. Es genial. Pero, aún hay mucho que aprender sobre las criptomonedas. Como es una moneda virtual, necesitamos almacenarla en algún lugar y también comprarla. Entonces, ¿dónde puedo guardar y comprar criptomonedas? Hoy en día hay muchas billeteras y plataformas. Es decir, webs virtuales de intercambio que pueden ayudarte con esto. Un intercambio es la acción y efecto de intercambiar. Utilizamos esta palabra cuando, por ejemplo, yo te doy un celular y tú me das un ordenador. Eso es un intercambio. Como estaba diciendo, una de las plataformas más conocidas es Binance. Una empresa muy reconocida, famosa, en el intercambio de criptomonedas. También existen otras como Coinbase Wallet, Exodus, Trust Wallet, etc. Cada día surgen nuevas plataformas similares. No hablaré mucho sobre estas plataformas porque hay muchas y son muy parecidas uno a la otra. Creo que la principal diferencia entre ellas es la seguridad y las criptomonedas disponibles. Ahora, hablando de las criptomonedas en sí, hay muchas de ellas. Un sin número. La palabra sin número significa que hay muchas. Es un sinónimo. La más famosa es el Bitcoin, que nació en 2008 y fue creada por alguien o un grupo bajo el nombre de Satoshi Nakamoto. Sin embargo, la identidad real de Nakamoto aún es desconocida. Hoy en día se habla mucho sobre esta moneda y sorprende a muchos su alto valor, su alto precio. El 21 de octubre de 2021, esta moneda alcanzó su precio más alto llegando a los $66,000 dólares. Un Bitcoin valía $66,000 dólares. Una locura, ¿verdad? Es aún más sorprendente si sabemos que en 2011 valía solo $1 dólar. ¿Pueden creerlo? Aumentó su valor de $1 dólar a $66,000 dólares en solo 10 años. El valor ha aumentado bastante. Si alguien que escucha este podcast compró bitcoins en ese entonces y los guardó, esa persona probablemente tenga mucho dinero ahora. Pero no solo existe el Bitcoin. Hay muchas otras criptomonedas en el mercado. Es decir, para comprar. Otras que pueden ser conocidas son Ethereum, Dash, Litecoin o Dogecoin. En verdad, hay muchas para escoger. Muchas veces estas monedas se usan principalmente como inversión. Es decir, compras una de estas monedas y esperas a que su valor aumente, crezca. No obstante, hay que informarse bastante antes de hacer algo así. Porque la moneda puede ser impredecible si no la analizas bien. Bueno, ahora que está un poco más claro este tema, quiero hablarles sobre datos curiosos o ventajas y desventajas que tienen estas monedas. Como pueden saber, una ventaja es algo favorable o positivo que alguien o algo tiene. Una desventaja, lo contrario. Por ejemplo, la nueva oficina tiene muchas ventajas. Hay aire acondicionado y café. Hablando de datos curiosos, ¿sabían que Bitcoin es una moneda oficial en El Salvador y la República Centroafricana? Por si no lo saben, El Salvador está en Centroamérica y la República Centroafricana está en el centro de África. Esto me resulta interesante porque, por un lado, permite que más personas en esos países tengan acceso a esta moneda. Pero, por otro lado, puede ser arriesgado o peligroso, ya que su valor puede ser impredecible. Esto hace que sea difícil saber si aumentará o disminuirá. Otro dato interesante es que en Budapest, la capital de Hungría, se inauguró o se construyó una estatua de bronce de Satoshi Nakamoto. La persona o grupo que creó el Bitcoin. La estatua lleva un abrigo con el símbolo de Bitcoin en el pecho. Esto es bastante extraño, ¿no creen? Por último, ¿sabían que un Satoshi es la parte más pequeña del Bitcoin? Similar al centavo para el dólar. Ahora, al hablar de ventajas y desventajas, hay mucho que decir. Empecemos con las ventajas. En primer lugar, está comprobado, es decir, está confirmado, que estas monedas tienen una alta seguridad. Lo que significa que es difícil que los hackers las utilicen en su beneficio, es decir, a su favor. Además, al ser monedas descentralizadas, no son controladas por ningún gobierno o banco, lo cual puede ser útil en tiempos de crisis en un país, por ejemplo. En cuanto a las desventajas, una de las principales cosas negativas es la falta de política de cancelación o reembolso. En otras palabras, no te devolverán el dinero si te equivocas en una transacción, si haces una transacción mal. Imagina que envías dinero a un amigo y te equivocas en la dirección de la billetera. No podrás recuperar ese dinero. Asimismo, si pierdes la clave de tu billetera, acceder a tus fondos será difícil o incluso imposible. Otra desventaja es que el sistema funciona principalmente a través de la minería digital, un proceso que consume mucha energía. De hecho, algunos países, como China, ya han prohibido esto debido al daño que puede producir al medio ambiente. En resumen, después de analizar las ventajas y desventajas de las criptomonedas, podemos decir que su objetivo es optimizar la arquitectura financiera existente, es decir, la economía actual, para hacerla más rápida, económica y segura. Sin embargo, como toda economía, no es perfecta. Bien, llegamos al final de este episodio. Agradezco mucho a todos por haberme escuchado. Recuerden que si quieren leer la transcripción de este podcast, la pueden descargar a través del enlace o link que está en la descripción de cada episodio. En el próximo episodio hablaremos sobre el dispositivo innato, la teoría del famoso Noam Chomsky. Es una teoría muy interesante que trata sobre cómo aprendemos los idiomas, pero para conocer más detalles, los invito a estar aquí dentro de dos semanas para escuchar el próximo episodio. Mientras tanto, les recomiendo tratar de entender la mayor cantidad de cosas posibles de este podcast y estudiar un poco de español todos los días. También, les agradezco cualquier sugerencia que tengan para mejorar cada episodio. Si quieren dejar un comentario sobre el podcast en general o sobre un tema que les interese, no duden en hacerlo. Nuevamente, muchas gracias. Espero que tengan una buena semana. Hasta pronto. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!